Con 524 votos a favor y solo 17 en contra, el Parlamento Europeo aprobó este jueves 9 de junio una resolución sobre Nicaragua, en la que demandan a la Unión Europea sancionar a 14 jueces y a los magistrados de apelaciones de Managua, Octavio Rochú Andino, Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, por ser parte de la represión del régimen en contra de los nicaragüenses. El régimen de Ortega que arrasa y patea los derechos humanos, que se sienta al lado de Rusia y la apoya en todas sus agresiones a terceros países, no puede mantener ninguna relación con la Unión Europea. En una entrevista para el programa esta noche, el eurodiputado Javier Nahr explicó que en la resolución también se reitera la urgencia de activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con la cual se sacaría a Nicaragua del tratado comercial. Esto lo que significa es llamar la atención directa al régimen dictatorial de Nicaragua para decirle que las ventajas que existen para las relaciones económicas van a quedar directamente afectadas. Además, la resolución pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, inician una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega, a través de la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa a humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma. Este es el séptimo pronunciamiento que el Parlamento Europeo ha aprobado sobre Nicaragua desde el estallido social en abril de 2018, y el primero en exigir sanciones contra jueces y magistrados orteguistas. La propaganda oficialista del gobierno de Vladimir Putin en Rusia sobredimensionó el ingreso rutinario de tropas militares de su país en Nicaragua, intentando enviar un mensaje de amenaza a Estados Unidos. La presentadora de la televisión oficial rusa Olga Escabeda reportó que Ortega autorizó el ingreso de tropas militares, barcos y aviones rusos a Nicaragua para el segundo semestre de 2022. La periodista agregó que si sistemas de misiles americanos pueden estar cerca de Moscú desde el territorio de Ucrania, es hora de que Rusia despliegue algo poderoso más cerca de una ciudad estadounidense. El anuncio de la presentadora rusa coincidió con la difusión de un decreto presidencial en el que Ortega autoriza la entrada a Nicaragua de tropas, equipos, naves y aeronaves militares con fines humanitarios y ejercicios, publicado en el diario oficial La Gaceta este jueves 9 de junio. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, reveló que el régimen de Daniela Ortega y Rosario Murillo no muestra interés en tener un diálogo con Estados Unidos, aunque el país norteamericano sigue dispuesto a conversar para buscar acuerdos que den solución a la crisis sociopolítica de Nicaragua. Parece que el gobierno de Daniela Ortega no tiene interés en platicar con nosotros, respondió primeramente Nichols a los periodistas nicaragüenses que le abordaron a su salida de un foro con los medios de comunicación presentes en la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Nichols dijo además que no podía comentar sobre la situación de Yadira Litzmarín, exesposa de Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniela Ortega y Rosario Murillo, quien se encuentra en Estados Unidos. El jurista ecuatoriano Juan Pablo Albán, integrante del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, advirtió un aumento de la represión en Nicaragua, Cuba y Venezuela durante un panel realizado este martes en el marco de la novena cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles, California. Ha cambiado el concepto de desapariciones forzadas, porque ahora hay desapariciones de más corto plazo, que van desde pocas horas hasta unos cuantos meses, con el propósito de sacarles información, someterles a tratos crueles e inhumanos y sobre todo sin ningún tipo de control oficial, detalló Albán. El jurista recordó que en el caso de Nicaragua no es firmante de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al igual que El Salvador, lo que es llamativo porque en Centroamérica ha habido una tradición larga de desapariciones forzadas. Sin embargo, remarcó que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas ha monitoreado las denuncias existentes en Nicaragua a raíz de las protestas de 2018. Eddie Acevedo, asesor del Wilson Center, experto en seguridad nacional y asuntos exteriores, declaró a esta noche que la crisis sociopolítica en Nicaragua es importante para el gobierno de Joe Biden, principalmente por el significativo aumento de la migración nicaragüense hacia Estados Unidos a partir de 2021. Solamente entre enero y abril de 2022 se registraron 53,714 aprehensiones de inmigrantes nicaragüenses en la frontera estadounidense. Antes en el tema de Centroamérica, cuando hablábamos con diferentes líderes en la Casa Blanca y en el Congreso, ellos siempre se enfocaban en los números en la frontera y de dónde esa gente venía. Y ese era el enfoque. Ahora vemos que el enfoque ha cambiado porque los números de dónde la gente viene ha cambiado. Entonces yo creo que eso manda un mensaje muy importante que ellos tienen que poner atención sobre el tema de Nicaragua como en los otros países. Azevedo además considera acertada la participación de líderes de la sociedad civil nicaragüense en la Novena Cumbre de las Américas y que estos representantes sean la voz de quienes faltaron a la cumbre por estar prisioneros políticos del régimen de Ortega en Nicaragua. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.